Buenas noches Panela 97 Para todos ustedes Iniciamos suavecito, suavecito El famoso vacaciones El piso Siempre con la palma Bienvenidos hoy El grupo calento El grupo jujuy Hermanos besados Y cabangas son Ánimos señores Para Pati Polvo Panela 97 El famoso potas Si compadre chuy Son pequeños Clandestinos De vineros del valle Llegó la famosa nena Bienvenidos hoy El potas San José Para el famoso ángelo El barrio de Santiago Cholula Y siempre con el más impresionante Llegaron marinos más Para el cholo Cholito Y Gaspel TV Alca Sobella Para los locos pero locos San Mateo con Coyopla El brindoso Pichoncito Para el cholo Poboya con Coyopla El botes El botes Se me pare La famosa La famosa Maribel La cumbia Mbaba La enfermera Yusec La enfermera Para el cholo Pichoncito Para el cholo Pichoncito Para el nombre San José De Cholo Pichoncito Para el cholo Pichoncito Para el cholo Pichoncito La fe El naro joven y chico, para el chino con chichimpa, y su amor Lolita, y siempre con las manias, la pan a la pierna, para que se les da, para el momo San Principio y siempre en patria, bienvenidos hoy, el famoso virus, niñez de aquí voy, esta noche, ya se te apagó, no quiero puta, mucho menos cheta, saludo toda mi mamota, malditos mis chelos, para el guapo y el hermoso arriba, el bello neto, el hueso marido, y todos los dos, llegó mi compadre el más pro, mucho amor, 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 cual de todos, para el hermoso arena, su pequeño abril, la chalama concha, su pequeña Francisca, la bella Eva, el chino de sabor, y la habana, chupen amigos, y tocan los venales y juicios, sanandecito calma, el dueño de la viñita, sananeros, mi compadre no hay no hay, siempre, maña, 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 el sonido borrocal, que ahora se acompaña, no le dicen no hay no hay, ahora, mañana me desean, para mi compadre Luis, su esposa, su lechito al bachán, a la carne de alzopa, los pechones de la loma, para hacer compleximanía, para la carecita de alzopa, el chonito Marito Vázquez, para, y con mi gran amigo, el famoso, Alex Inascansable, y su esposa, la señora Nadie, Sabal, Mariano Venday Sáquez, esta noche, Alex Inascansable, su esposa Leti, tengo un ansirlo, para DJ HBO, van Spanish Inascansable, maña, 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 maña Esos quesqueros y decir que hay un enano Un arroz en la mano Que decía, la cosa aquí Siempre te amará de tu loco enamorado crucito Organización de los niños sin amor ¿Para quién? Jesús y José ¿Qué serías a ustedes? Esa famosa botas Y el pollo Aranjales de sopa Palapero, pirata y capuchiqui El hilo y mola Salmiqui, fatia Toda la pistomanía Y el sonido es así Llega con la mano Y el caballo es ya Sonido super chali Llegó la señora Gina Los pistoncitos No son los pistoncitos Son los sobrinos Pistoncitos Su hermana La señora Gina Bienvenido soy La familia Vega Castro Y el rulo Un escopete y un cañón Todos los niños conca El mejor escuadrón Ninguno no se encuentra Porque somos los mejores De los reyes de Tachicol Y siempre con la faña Para el centro El famoso surpito El barrio de Santiago El famoso ángel Y el famoso Chiquiriqui, pata Chiquiriqui, pata Agoninización Es la noche En Minchilada La broca Buenas noches Sonido Fania 97 Y ya nos trajo nuestro school Vamos a saludarles y bienvenidos Sonido Príncipe Que nos acompaña también Vamos a saludar a los padrinos de Pastel El famoso solitario Cruz Felipe Chemo BMC Paracoque, Tamagotchis La coche, el famoso Yobas Las hermosas hijas del prisón Los niños sin amor, la prisomanía Porque ellos sin sonido Fania son otra cosa Presenta mi compadre Tlacoache Que obo tomador, si ya quieres trabajar o no Mira ahí anda mi compadre Ahí viene, ahí viene Que obo Tú dices, estás a tiempo de que todavía veas tu trabajo No lo veas pasar Mira ahí está mi compadre Mira, está más galán Más alto Barba de candado Son Ya llegamos, ya estamos aquí Todo el barrio de San Isidro De la raza loca Y los weppers sin amor ¡Dale, dale, dale!